Autoridades del Ministerio de Gobernación informaron este miércoles que ampliarán la seguridad perimetral del Instituto Nacional de Centroamérica, Inca, y que el programa Escuelas Seguras fue reforzado con 100 nuevos elementos. Las órdenes fueron giradas directamente por el despacho ministerial y los agentes que reforzarán el programa también brindarán seguridad a los Institutos Normal para Varones y Rafael Aqueche, informó Jimmy Porras, encargado del programa Escuelas Seguras. Debido al ataque contra dos estudiantes del Inca, varios padres de familia han decidido que sus hijas lleguen de particular al instituto, medida que será aceptada únicamente este jueves, porque es el último día de clases antes del azueto de Semana Santa, añadió Mariela Espina, directora del Inca. Las jóvenes regresarán a recibir clases de forma normal hasta el 21 de abril próximo y recomendó a los padres vigilar que hacen sus hijas en su tiempo libre para evitar problemas. Negó que vaya a renunciar del cargo y afirmó que ya no han recibido llamadas de amenaza o extorsión. Con información de Carlos Álvarez e imágenes de Estuardo Paredes, para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.